Así es, nos encontramos con la diputada Azucena Castillo, exgerente de APEN y exministra del MIFIP. Con ella vamos a hablar sobre la situación que aqueja muchos exportadores en el país. Desde que inició la crisis sociopolítica, las exportaciones se encuentran frenadas. ¿Frenadas por qué? Porque no han podido sacar las mercancías tanto para importar y para exportar. Pero se está planteando una propuesta en Costa Rica de que las exportaciones deben hacerse vía marítima y no vía terrestre para evitar siempre pérdidas económicas. ¿Usted coincide con este planteamiento que hace el gobierno de Costa Rica para agilizar en las fronteras las mercancías que actualmente se encuentran, por decirlo así, varadas? Efectivamente, Jimmy. Yo creo que es una propuesta acertada. Ya la región centroamericana venía hablando desde 1999 con un proyecto de cabotaje que sería una alternativa para transportar aquellos productos y bienes entre las regiones con un tema de que un hub o una embarcación desde Panamá pudiera ir recogiendo en los puertos costeros del Atlántico o del Pacífico. Específicamente en estas situaciones vemos que nos ha costado sacar ese proyecto que está durmiendo en muchos de los congresos de los países. No ha avanzado, no lo han emitido, pero ese es un proyecto que inclusive lo maneja Honduras como sede principal del proyecto de cabotaje. Diputada, este planteamiento que está haciendo Costa Rica implicaría algún costo económico o algún tipo de estrategia que se utilizaría en este caso Nicaragua para poder aplicarlo y pues ponerlo en efectivo de que las mercancías sean trasladadas a vías marítimas. Claro, todo proyecto y toda mejora tienen su costo. Es una inversión, no digamos que es un gasto. En estos momentos vemos cuán necesario es tener esa alternativa de mover las mercancías y los bienes de la región centroamericana, que no solamente se trata de abastecer a la región centroamericana o abastecernos entre todos, sino también los pedidos internacionales de Nicaragua hacia otros países como es Estados Unidos o las exportaciones o las exportaciones a Europa o en fin, todo tipo de movimiento comercial está en este momento trabado. Ese costo vendría a amortizarse y específicamente estaríamos preparados no solamente para rebajar los costos de transporte terrestre de llevar la mercancía hasta los puertos de exportación. Nicaragua tendría que empezar a fijarse qué puerto puede habilitar para un proyecto de cabotaje como este. Si estamos hablando de ese proyecto, ¿cuánto costo implicaría para Nicaragua o sería un costo que lo asumiera la región en sí? Es que toda la región lo asumaría, no solamente Nicaragua. Si nosotros nos fijamos, ¿cuáles son los costos de la región ahorita? Al 12 de junio creo que estaban como en unos 700 millones de dólares, estaba perdiendo la región. Y por Nicaragua se especificaba que habían unos 125 millones de dólares que no se habían trasladado de mercancía para otros países. Eso es lo que nos dejó de entrar en transporte. Vemos, pues, el costo de la mercadería que no se exportó. O sea, es un terremoto lo que le ha pasado a Nicaragua con esta crisis sociopolítica. Bueno, me planteaba de que esta iniciativa no es nueva. Ya se viene trabajando desde hace muchos años. ¿El sector cómo se encuentra? ¿Estaban previendo alguna situación como esta de que las mercancías no pudieran ser trasladadas vía terrestre? ¿Esta situación ya se había planteado en alguna reunión que ustedes habían sostenido y como exministra del MIFIP? Sí, como te dije, Jimmy, esto ya se había planteado no una, sino que muchas veces tuvimos reuniones regionales para enfrentar esta situación que se daba con el transporte terrestre. El problema aquí es qué tan afectado o cómo reaccionaría el sector terrestre a esta propuesta. Y creo que algo de eso hubo en el pasado, ¿verdad? Los sectores de transporte son muy fuertes en cada país y ellos posiblemente se sentirían un poco afectados de no trasladar, porque sería que cada país trasladara a sus principales puertos o puertos que adecuarían para despachar por medio de cabotaje y se limitarían casi, digamos, se limitarían más a su transporte nacional y el transporte terrestre, pues, sería en base a la competitividad versus qué le cuesta a alguien enviarlo por cabotaje, qué le cuesta enviarlo por transporte terrestre, puedo decir, desde Costa Rica hasta Guatemala, si le resultaría mejor. Eso es un análisis de beneficio-costo que se tiene que hacer en cada país y el sector terrestre que tiene que participar en esto también tendría que ver de qué manera sería él un buen competidor de una alternativa de este cuando estamos en condiciones normales. Pero ahora en condiciones de crisis, pues, definitivamente ni está ganando el sector terrestre, que es el que está en grandes problemas y cómo estaría la... versus que no tenemos la otra salida, o sea, pues, ni... No se está aprovechando. No se está aprovechando. Hay un lucro cesante y, obviamente, que los países no nos podemos dar el lujo de estar parados por alguna crisis cuando hay alternativas de solucionarla y que se refieren a la parte de economía. Bueno, en los últimos años Nicaragua ha salido bien posicionada en el tema de infraestructura avial, pero realmente en temas de puertos marítimos el país presta las condiciones para hacer uso efectivo de trasladar la mercancía vía marítima. Bueno, Nicaragua, como sabemos, procede de las mejores carreteras en Centroamérica. De eso no nos podemos quejar. Sin embargo, cuando hablamos de puertos, nuestras exportaciones quedan en desventaja con el resto de Centroamérica. O sea, dependemos y estamos sujetos a dos puertos, uno en el Limón de Costa Rica y otro en Puerto Cortés, ¿verdad? Y eso en Honduras. Y eso es bastante difícil para un país que en esta región se mantiene en constante agitación, ¿verdad? La situación entre los países. Yo creo que pensar, como se hizo aquí en un gran proyecto, como era el canal, el canal por Nicaragua, que era un megaproyecto que se quedó en nada y debiera haberse pensado en tener los puertos en Nicaragua, por lo menos un puerto en el Atlántico. En el Pacífico tenemos a Corinto, que es un puerto que se viene y con aguas naturales, que es muy efectivo, pero sin embargo le da la espalda al Atlántico. Y para salir nosotros hacia Europa, hacia Estados Unidos, tenemos que depender de dos países vecinos. Y obviamente que eso no puede seguir así. Nicaragua necesita mejorar sus puertos en el Atlántico, por lo menos un puerto de aguas profundas, que era más factible, mucho menos costos y hubiera un puerto nacional. Y donde la inversión nacional y algún tipo de inversión extranjera ya estuviera haciéndose efectiva. Sin embargo, hoy tenemos apenas en el Rama un puerto que se ha mejorado muchísimo, para que no puedo decir que no, pero no da abasto ni suficientemente. Nicaragua sigue pagando costos de competitividad por la ineficiencia de su transporte marítimo. Bueno, doña Susana, ya para ir finalizando esta entrevista, ¿usted considera de que ya se debe poner en práctica estos procesos, como tal y cual lo está planteando el gobierno de Costa Rica, de que se debe hacer uso del transporte marítimo para dejar de seguir perdiendo en esta crisis sociopolítica que el país viene ya arrastrando por más de dos meses? A mí me parece que los países centroamericanos son los que deben de moverse en este momento. No sé si Nicaragua está en la posición de hacer algo. El gobierno está parado, como decimos, la crisis está esperando una solución en el diálogo. Y obviamente, sí, este proyecto es necesario. Pero mientras Nicaragua, como siempre, nos ha pasado las guerras y todas estas dificultades, siempre quedamos atrás. Para mí que Costa Rica haría muy bien, porque vendría a solucionar la situación, inclusive para la misma Nicaragua en este momento. Pero yo te voy a decir, es una inversión que no solamente tiene que ser del gobierno. Yo creo que ahí entran los sectores privados. El sector privado de Nicaragua, yo creo que no debe perder esa oportunidad y moverse instantáneamente a ver qué es lo que está haciendo Costa Rica en ese sentido. Otro tema es que el sector terrestre, los mismos sectores terrestres, pudieran diversificarse y hacer algún tipo de inversión en embarcaciones de caotaje, como les decimos, y alternarse entre los países. ¿Quién cubre de aquí para acá? ¿Quién cubre en el Atlántico? ¿Quién cubre el derecho para que sea balanceado? Y no sea un país que coge el monopolio del caotaje aquí en Nicaragua. Pues yo lo estoy pensando que también tiene que ser una negociación. Yo he sido negociadora de tratados de libre comercio y me parece muy bien empezar a negociar y no dejarnos coger la delantera también, ¿verdad? Porque por estar en la guerra, por estar en la insurrección, por estar en esto y atendiendo todo el problema que debiera haberse solucionado. Ya hace al inicio, ¿verdad? Que era un tema tan sencillo de solucionar y no de reprimir. Hoy lo vemos que hasta en Centroamérica nos vuelve a ocasionar algún problema. Yo creo y hago un llamado a los transportistas, hago un llamado al sector privado de que en este tema que Costa Rica está proponiendo, pues estemos activos nosotros y veamos qué hacer. Eso haría yo si estuviera de Ministro de Economía, Industria y Comercio. Muchas gracias, doña Susana Castillo. Ella es exministra del MIFIC y exgerente de APEN. Gracias por atendernos aquí en su hogar. Y de esta manera, amigos televidentes, retornamos a estudio.